Bueno, hablábamos sobre lo que ha protagonizado el asesor de Fuerza Popular, Juan Carlos Torres Figari. Bueno, hablábamos primero de un comunicado de la bancada fujimorista. Ahora hay esta posición del presidente del Congreso, Alejandro Soto, utilizado su cuenta en ex, expresando su rechazo frente a los hechos ocurridos. Y se ha dispuesto, dice el presidente del Congreso, que se tomen las acciones correspondientes. Ahí estamos viendo al detalle el comunicado como presidente del Congreso, manifiesto mi rechazo frente a los hechos ocurridos que involucran a este servidor público del Congreso y efectivos de la Policía Nacional. Y he solicitado, esa es la acción concreta, al oficial mayor que traslade todos los informes al Departamento de Recursos Humanos para las acciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que hubiere lugar. Claro, se trata de un efectivo de la Policía Nacional, lo decíamos y lo comentábamos con nuestra compañera Karina Reina Farge, quien llegó de inmediato hasta el Congreso de la República para dar mayores actualizaciones sobre lo ocurrido en este caso. También Fuerza Popular ha señalado que se va a sancionar, que se va a iniciar las acciones reglamentarias contra el implicado y que van a brindar todas las facilidades del caso a las instancias administrativas del Congreso para poder proceder conforme a sus atribuciones sancionadoras.